Hola, ¿qué tal chiquitín, pollitín? Bienvenido a un nuevo video. ¡Duro! Hola, ¿qué tal chiquitín, pollitín? ¿Cómo te encuentras en esta noche? Ya sabes, mi nombre es Eric Perea y te traigo una nueva reflexión. Vamos a hablar de algo que le encanta a la gente, que es el morbo y los chismes y su energía negativa. En este video te vengo a hablar de cómo es que influye el pensamiento negativo de las personas o la gente que se la pasa estando hablando de otras y que perjudica nuestra energía. Cabe mencionar que estamos en un lugar, en un país que es muy cultural y que siempre tiene algo que decir y sobre todo de las demás personas. Siempre se rumora, siempre se especula y tú no sabes el gran daño que muchas veces esa energía te puede hacer. ¿De acuerdo? Siempre que una persona habla mal de otra, eso genera primero, primero sabemos que hablas mal de ti mismo. Cuando te hablas mal de los demás, hablas mal de ti mismo. Eso hay que entenderlo clave. O sea, la persona tendrá sus miles de motivos y tal es el caso de, por ejemplo, cuando nosotros vamos en el vehículo, vamos en el transporte, habrá gente que tenga mucha prisa. ¿De acuerdo? Y que a veces vas manejando en tu auto y por atrás te está pitando de qué aceleres. Y nosotros en muchas ocasiones pensamos y decimos, ahora menos avanzo el auto, más me detengo. O cuando alguien vamos manejando y nos pone la direccional para que quiere pasarse hacia otro lado. Y nosotros no hacemos eso. Agarramos y no lo dejas pasar. Vivimos en una sociedad que es de conflictos. En una sociedad que no nos ponemos a pensar por las demás personas en una acción positiva. Sino pensamos siempre en una coacción negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues lo premio de la gente se la pasa hablando de los demás, perjudica a los demás y lo que está generando es un ambiente tóxico. Nosotros, hasta una emoción te puede perjudicar en tu pH. Hasta una emoción, una mentada de madre puede generarte que tú como persona tengas un pH más ácido. No solamente en la alimentación, no solamente en nuestros hábitos dietéticos, no solamente en nuestros hábitos ambientales, sino en nuestros hábitos sociales. Cuando tú te la pasas hablando de personas que ni al caso, o hasta de tu propia familia, que gente que se deja de hablar por años, y a mí me pasa mucho en consulta con gente que es hipertensa, gente que para la medicina no tiene como tal una cura, gente que usted es hipertensa, se va a tomar estos fármacos por los siglos de los siglos, y si bien le funciona, si no se toma más. Se toma los sartans, se toma los dipinos, se toma micardis, se toma cantidad de fármacos y no le controlas la presión. Pero ¿cómo somos? Somos personas sumamente aprensivas, y queremos controlar la vida, y nos gusta meternos en problemas. Es que tu tía dijo, es que tu mamá dijo, es que tu hermana dijo, y eso, a pesar que es una bobada, porque hay gente que se deja de hablar por bobadas, 10 años y no se habla, o 10 años, que sí tal vez fue un problema, tal vez sí te hicieron un daño, sin embargo, que no quede en ti la situación, porque en muchas ocasiones uno se la pasa hablando, o empieza a escuchar que hablan mal de uno, y algo que te voy a comentar es una anécdota propia, una anécdota propia que a mí me pasó con un chisme, o con varios chismes que de mí se dice cantidad de cosas, como de ti, como de cualquier persona, y quiero comentarte algo que me ha pasado, ¿no? Yo, en ciertas ocasiones, tú sabes que me contratan para dar conferencias, me contratan para dar conferencias alrededor de la república, y voy a diferentes estados, he ido a Querétaro, a Monterrey, parte de toda la república mexicana, he conocido parte de lugares, porque me contratan por mi trabajo. En una ocasión fui, en esas ocasiones que he ido a Texcoco, voy a Texcoco, y en Texcoco, pues, tenía un conglomerado de gente, no me conocían, no sabían quién era yo, agarré, y me senté como cualquier alumno, agarré, me senté, y estuve escuchando, quería escuchar la plática del doctor, o sea, que era yo mismo, ¿verdad? Entonces, y estuve escuchando los chismes de al lado. Yo agarré, y a propósito, me senté, algo tan curioso que me pasó, me senté y le pregunté a la persona de al lado, que eran una mujer y un varón, ¿qué opinión tienen del profesor? Porque también para mí me interesa saber qué opinión tienes, una opinión natural tienes sobre mí. Entonces le pregunto, ¿qué opinión tienes sobre el doc? ¿Qué persona va a dar la conferencia? Y la gente me empezó a decir, no, pues, es un maestro, que me lo han recomendado mucho, y dicen que es cubano, dicen que es una persona agradable, pero que es medio mamón. Con esa terminología me dijeron, es medio mamón porque se quiere hacer el chistoso. Fíjate cómo son los chismes, cómo son las cosas, ¿no? Y dije, ¿a poco sí es eso? Sí, pero dicen que sus clases son muy buenas. Bueno, un punto a mi favor, ¿verdad? Entonces, otra opción, le dije, ¿qué más? ¿Qué opinas de él? Se menciona que es una persona mujeriega, es una persona, es más, le digo algo. Hemos escuchado que trabajaba un asistente, un enfermero era homosexual, y trabajaba con él, y también andaba saliendo con él. Imagínense nada más de eso. Y me empecé a enterar de cosas que ni al caso, me empecé a enterar de diferentes situaciones que yo no sabía que se decían de mí. Y entonces yo agarré y empecé a escuchar a las personas. Y no solamente me dijeron dos, se empezó a acercar más personas a quererme comentar cómo era el afamado profesor Erick Perea. Y entonces yo escuché tantas cosas y dije, bueno, ya paré el chisme, agarré, me fui a poner mi saco, fui al baño, me acomodé el peinado un poquito, porque hay que salir siempre bien para el público. Yo vi una persona que me gusta, que siempre la gente me trate de recordar o de verme bien. Y agarré, voy y empiezo a dar la conferencia, y la gente se puso, con la que había conversado, de todos los colores. Se puso morada, azul, verde, al saber que yo era la misma persona que le estaban hablando de mí mismo. O sea, imagínate cuántas cosas se dicen de alguien o cuántas cosas se dicen de uno que uno desconoce, pues. Al fin y al cabo, siempre a la gente y siempre para todo tipo de personas que nos rodean, habrá algo que decir de ti o de alguien. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ante estas situaciones? No te enfoques en eso. Tú dedícate a lo tuyo. Lo que yo siempre digo, y le digo a mis empleados, le digo a mis alumnos, le digo a toda la gente que me rodea, tú enfócate a lo tuyo. Tú dedícate a lo que mejor haces. Tú métele pasión a tu trabajo. Tú dedícate a ti, dedícate a lo que haces, para que podamos seguir adelante y podamos estar bien. No hagas casos del que dirán, no hagas casos de la locura. Sin embargo, mantente con prudencia, mantente con una elocuencia, pero no te enfoques y no metas tu energía a algo que no te va a llevar a ningún lado. Hablen bien de ti, hablen mal de ti. Tú dedícate a lo tuyo. Ese es tu camino que tienes que seguir. Y de ahí va a determinar que podamos crecer como personas, podamos crecer en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente personal, y generemos, generemos felicidad, que es a lo que nos lleva este tipo de enseñanza, a lo que nos lleva el querer estar bien. Una felicidad que a veces abandonamos por chismes, por preguntas, por qué van a decir, qué van a pensar. Tú dedícate a ser feliz sin agraviar a los demás. Y si los agravias, pues ya, depende de cada persona. Siempre acércate y siempre busca tu propia felicidad. Que lo chismes, que dime, que si no, que si por acá, que la gente se deja de hablar, no lo busques. Si hay gente que no te habla, tú estate en la mejor disposición para poder solucionar este problema. Siempre está en la mejor solución de los conflictos. Porque un conflicto nunca te va a llevar a un lugar bueno. Ni el querer tener la razón. Porque también es ahí otra situación. Siempre querer tener la razón tampoco te va a llevar a ser feliz. Entonces busca una paz interna y que ningún efecto de muchisme, ningún efecto negativo quite tu energía y te haga ser menos que las demás personas y te genere un problema interno. ¿De acuerdo? Entonces esa es la reflexión del doc que te traigo el día de hoy. Espero te haya gustado. Ya sabes, sigue tu camino. Mi nombre es Erick Perea. Dale campanita aquí. También sigue en mis redes sociales, Centro de Capacitación Holística. Y también en Instagram con mi nombre completo. Espero verte en una nueva reflexión del doc. Ya sabes, mi nombre es Erick Perea. Y nos vemos hasta la otra.